Bienvenidos y bienvenidas. ¡Hola! Nosotros somos de una escuela rural. Leyes de San Cristiano de la Costa. También, en ustedes. La verdad es que se proyectan de toda la clase. Es sumamente motivador. Ellos saben que es como el premio o el final del camino a todo el trabajo realizado durante el año. Ahora, al saber la temática temprano, pudimos hacer la planificación anual en base a la temática. Nos hace superarse en sus facetas personales. Por ejemplo, hablan mejor, presentan mejor las cosas, pierden el miedo a participar. Eso es fabuloso, ¿no? Uno que ha visto en otros países competencias de este nivel, vos no podés desaprovechar la posibilidad cuando te la están dando dentro de la educación pública. Esto es lo que todos los chicos deberían vivir en algún momento.